Bienvenidos a los laboratorios de la Universidad ETSI, enfocados en la ingeniería de métodos. En estos laboratorios contamos con una amplia variedad de equipos que nos permiten realizar desde prácticas de medición precisa y exacta hasta simulaciones a nivel de ensamble industrial como lo veremos a continuación en el video de presentación de la práctica FlowShop. Inicialmente para poder ingresar a los laboratorios tendremos que utilizar nuestra bata blanca totalmente cerrada, bien abotonada, cubriendo nuestros antebrazos y portando nuestros guantes para evitar cualquier tipo de variación en los instrumentos a utilizar en la práctica. A continuación visualizaremos los materiales necesarios para poder realizar nuestra práctica. Esta práctica de una manera didáctica pretende simular los movimientos de una línea de ensamble a nivel industrial como lo dicta el nombre de nuestra guía que hace referencia a la fábrica de salón de clases. Iniciaremos con la forma 1 mirando nuestro plano en la guía teniendo en cuenta la posición exacta de cada una de las piezas. Basándonos en la guía seguiremos con la figura R1, de igual manera teniendo en cuenta la posición de cada una de las piezas. seguiremos la guía armando con la figura del plano R1.3 y R1.4. Luego pasaremos al puesto 5 dictado por la guía teniendo muy en cuenta cada una de las posiciones dictadas por la guía para cada una de las piezas. Luego continuaremos a ensamblar las 5 posiciones ya realizadas para tener nuestra figura R1 en su totalidad, siguiendo el plano de armado dictado por la guía. Continuaremos con el armado del plano numeral 2 uniendo las dos piezas según lo dicta la guía de trabajo. Seguiremos con el numeral R2 dictado por la guía de armado colocando tal cual las piezas como lo dicta el plano. Continuaremos con el numeral R2.2 y el numeral 2 de la guía de armado, siguiendo muy detenidamente las posiciones de las piezas como lo dicta la guía de armado. Enseguida procederemos a armar el item posición 5.2 de la guía de trabajo teniendo en cuenta muy muy detenidamente la posición de cada una de las piezas a armar. Por último procederemos a armar la figura R2 en su totalidad, teniendo en cuenta cada una de las posiciones dictadas por la guía de armado. R2 en su totalidad, teniendo en cuenta la guía de armado, de esta manera concluimos nuestra práctica de manera didáctica llevando un paso a paso de cada uno de los movimientos necesarios para llevar a cabo una línea de ensamble a nivel industrial. Muchísimas gracias por ver este video. Gracias por ver el video.